Al escuchar el trinar del requinto Lágrimas surcan mis mejillas Porque tiene tanto sentimiento Así, Wilmer Irmán, arriba Cajamarca ¡Contigo! ¡Contigo Celestina Zamora! ¡Arriba Puripa! Solitita yo me encuentro Lejos, lejos de mi tierra Por la culpa del destino Yo me encuentro sin mi madre Solitita yo me encuentro Lejos, lejos de mi tierra Por la culpa del destino Yo me encuentro sin mi madre Para ti mamita linda Alejandrina Gispecuentes Con todo mi amor Y para todas las madres del Perú ¡Arriba Pichaca! Tierra, tierra que viene a ser A nuestra chica que enamora Celestina, Celestina Zamora ¡Orguda Puripa! ¡Orguda Purimeño! ¡Que brilla en todo el Perú! ¡Ay destino! ¡Ay destino con destino! ¡Qué pecado he cometido! ¡Para estar separada de mi linda madres del Perú Para estar separada de mi linda madres del Perú ¡Y a los llores! ¡Ay destino con destino! Destino, destino ¡Ay cruel destino! ¿Por qué me separas de mi linda madre? Destino, destino ¡Ay cruel destino! ¿Por qué me separas de mi linda madre? Ya no llores, Tomasa, Hermelita, Rosa y Sonia Zamora Quispe Nunca se olviden de su santa madrecita Por más lejos que se vayan Ay mamita linda, cuánto te extraño Recuerda que madre hay una sola Como ella, una Por eso, no esperes que sea demasiado tarde Anda ve y dile, cuánto la quieres Y lo mucho que lo extrañas Para ti madre mía, con todo mi corazón Te extraño tanto Viejita linda